Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Flepe Futbol Fem. En el día de ayer se oficializaron dos informaciones. La primera es que Laia Codina es nueva jugadora del Arsenal y lo otro es que María Pérez va a jugar cedida en el Sevilla. Así que vamos ya mismo con todo. Bueno gente hermosa, como les decía esto ya es oficial, Laia Codina es nueva jugadora del Arsenal. Su salida del Barça al club inglés se dio mediante traspaso. Una operación que según María Ticas cerró en una cifra cercana a los 100.000 euros. Recordemos que Laia Codina es reciente campeona del mundo con España y tiene en su palmarés tres ligas, todo esto con el Barça, tres ligas, dos Champions, dos Copas de la Reina y dos Supercopas de España. Laia Codina dijo lo siguiente tras firmar con el Arsenal. No puedo esperar a empezar con el equipo y ser una gunner. Sabía la historia de este club, así que cuando me enteré de que estaban interesados no me lo pensé dos veces. También el entrenador Eideval la definió como una defensora de clase mundial con una gran mezcla de habilidad técnica y presencia física. El Barça lo había anunciado con un tuit donde ponían esta foto y ponen Acuerdo para el traspaso de Laia Codina al Arsenal. Mucha suerte y logros en esta nueva etapa Laia. La nota en el sitio oficial pone lo siguiente. Acuerdo para el traspaso de Laia Codina al Arsenal. La defensa catalana, recientemente ganadora del Mundial, seguirá su carrera en Londres. El Barcelona y el Arsenal han llegado a un acuerdo para el traspaso de la defensora Laia Codina al conjunto londinense. El club le desea a Laia mucha suerte y éxitos en su nueva etapa, tanto en el aspecto personal como en el aspecto profesional. Y bueno, después la nota pone un parrafito más que dice que Codina, central de 23 años, formada en las categorías inferiores del Barça, debutó con el primer equipo en la temporada 2019-2020. En el curso 2021-2022 jugó cedida en el Milan y en esta última temporada 2022-2023 jugó un total de 15 partidos entre Liga y Champions. Así que bueno, la Arsenal la recibió muy pero muy bien, como tiene que ser, como se lo merece. Se la ve muy feliz también allí. Se decía que el llamado del Arsenal fue el que más le interesó a ella, eso se rumoreaba antes y sabemos que la Liga de Inglaterra es realmente muy buena, está muy bien gestionada y el Arsenal es un club muy, muy importante, que tiene un proyecto muy interesante y muy fuerte a nivel de fútbol femenino. Laia va a llevar el número 27 en su camiseta y bueno, ya le hicieron el tour, ya la llevaron a conocer el estadio, la ciudad, el perro, la camiseta, todo. Así que bien ahí por ella hablábamos de que lo que quería fundamentalmente era jugar, tener minutos, tener titularidades, así que creo que está muy bien. Creo que es algo bueno para ella, bueno para el Barça, bueno para el Arsenal, porque incorporan una gran central, así que por lo pronto todos contentos y por supuesto le deseamos muchísimos éxitos allí con el Arsenal. Como les decía también es oficial que María Pérez va a jugar cedida en el Sevilla. El Barça ponía un tuit que decía Acuerdo con el Sevilla para la sesión de María Pérez hasta el 30 de junio del 2024 y ponían María y unos corazones blaugrana. Luego también un post para ella que decía Mucha suerte en esta sesión María, que disfrutes de la experiencia en el Sevilla. Y bueno, también la recibieron maravillosamente a María Pérez allí, ya hizo todo el tour, dijo que las instalaciones son muy top y que entre sus objetivos está tener mayor recorrido, es decir, seguir ganando experiencia y como equipo intentar quedar lo más arriba posible, mejorar lo que hicieron la temporada anterior y dijo también que cree que tienen equipo para poder lograrlo. La nota en el sitio oficial del Barça ponía María Pérez jugará cedida en el Sevilla. La mundialista de 21 años disputará el curso 2023-2024 en el conjunto andaluz. El Barça y el Sevilla han llegado a un acuerdo para la sesión de María Pérez hasta el 30 de junio de 2024. Y bueno, dice este Pérez, que ha ganado recientemente el mundial con la selección española, renovó el pasado mes de junio su contrato con el Barça hasta el 30 de junio de 2025. Su nuevo equipo, el Sevilla, finalizó en la séptima posición de la Liga F en la temporada 22-23. También el último párrafo pone que esta última temporada la centrocampista catalana estuvo en dinámica de primer equipo y disputó 5 partidos bajo las órdenes de Jonathan Giraldes, además de ser capital en la gran temporada del filial en Primera Federación que consiguió el título de Liga. Así que bueno, gente, una temporada allí, cedida al Sevilla. Entiendo que la idea es que vuelva, recordemos que se le renovó contrato. Caso muy similar al de Claudia Pina, que en su momento se le renovó contrato, luego se fue cedida al Sevilla y luego volvió al primer equipo del Barça. Yo creo que estas sesiones suelen funcionar. El Sevilla es un equipo bastante interesante, está genial para que ella pueda tener minutos y seguir creciendo. Vamos a ver qué nos depara la temporada que está por comenzar dentro de un poco más de una semana. Pero por supuesto que le deseamos muchísimos éxitos allí a María Pérez. Y nada, gente, por lo pronto tenemos seis salidas ya en el Barça. Salidas de todo tipo, Emma Ramírez, Nuria Rámano, Jeice Ferreira, Laia Cudina, María Pérez y vamos a ver qué pasa con Anamari Chernogorche. Vi que estos rumores que suenan fuertemente. Pero bueno, tenemos el caso de Emma Ramírez, que hubo un acuerdo para la desvinculación. En el caso de Nuria Rámano vimos que fue una rescisión de contrato. Decían algunos periodistas una rescisión de un carácter unilateral por parte del club. En el caso de Jeice vimos un traspaso bastante interesante por, si mal no recuerdo, eran 300.000 euros al United. En el caso de Laia Cudina, un traspaso también. María Pérez, una sesión. Vamos a ver qué pasa con Anamari. Pero por lo pronto tenemos cinco salidas, probablemente seis. Recordemos que en cuanto a fichajes se incorporó Ona Batje y Eshme Brugst. No olvidar también que para el filial, para la Masía, han fichado a Emilia Zimczak, La Polaca, Onieka Gamero y también a Martínez Fenger. En enero habían incorporado a Dragoni y hace no mucho que también se fichó talento joven con Vicky López y Salma. Vamos a ver qué pasa con Vicky López si la ascienden, si le ponen ficha del primer equipo. Veremos qué pasa. Pero por lo pronto así viene el mercado del Barça. Y recordemos que el mercado de pases en España va a cerrar el 6 de septiembre. Así que todavía quedan unos buenos días para que probablemente veremos qué pasa. Pero quedan unos cuantos días, te digo, para que podamos ver algún que otro movimiento. Cuéntenme qué piensan en los comentarios sobre la salida mediante el traspaso de Laia, sobre la sesión de María Pérez. No olviden dejar ese poderoso like, suscribirse si todavía no lo hicieron. Y nos vemos en un ratito nada más en directo para comentar lo que sucedió anoche entre el Club América Femenil y el Barça Femení en el marco de este tour por México, esta pretemporada del Barça. Les mando un abrazo enorme. Chau, chau. Chau.